Exaltamos Señor, vamos a cantar Alma Mía Alma Mía, alaba al Señor Una vez más Alma Alma Mía, alégrate en Él Porque todo es nuevo en Él Porque todo es nuevo en Él Por su fiel y grande amor Que nos hace cantar Que nos hace cantar Alma Mía Alma Mía, alaba al Señor Alma Mía, alégrate en Él Una vez más vamos a cantar Alma Mía Alma Mía, alaba al Señor Alma Mía, alégrate en Él Porque poderoso es Él Porque poderoso es Él Por su fiel y grande amor Que nos hace cantar Oh, 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 oh Es tu amor que nos hace adorar Que nos hace cantar Oh, 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 oh Es tu amor Señor que nos hace adorar Que nos hace cantar Y adorar tu nombre Vamos a cantar en los cielos En los cielos, en la tierra Su nombre es exaltado En los cielos, en la tierra Cristo es Rey Vamos a cantar juntos en los cielos En los cielos, en la tierra Su nombre es exaltado En los cielos, en la tierra Cristo es Rey, Cristo es Rey Cristo es Rey Alma mía, alaba al Señor Alma mía, alégrate en Él Porque hay esperanza en Él Porque hay esperanza Porque hay esperanza en Él Por su fiel y grande amor Que no fallará Que no nos fallará Oh, 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 oh Que no nos fallará Oh, 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 oh Clamos un fuerte aplauso a Cristo Alma mía, exalta a Jehová Alma mía, adora hoy Amén Señor tú eres fiel Como decíamos al principio Tú aquí estás Tú prometiste esto Tú dijiste que eres El que nos acompaña En cada instante Gracias Jesús Por ser tú quien está aquí Gracias porque en todo momento Señor Tú nos guías Porque si nos atrevemos a ser Valientes y creer en esas promesas Señor Entonces vamos a comprobar Que tu voluntad es buena Agradable y perfecta Y que tú no fallas Señor Vamos a decirle así Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Tú aquí estás Aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Tú aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Tú eres milagroso Jesús Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Tú eres milagroso Jesús Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Tú aquí estás Tú aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Tú eres milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Tú eres milagroso Señor Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Porque tú aquí estás Jesús Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Dile aunque no pueda verte, aunque no pueda verte, aunque no pueda sentirte Aunque no sienta yo, estás obrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás Aunque no pueda ver, aunque no pueda sentirte Aunque no sienta yo, estás obrando, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no sienta yo, estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás Tú eres milagroso, eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas Milagroso, abres camino, cumples promesas Mi Dios, así eres tú 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 Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Díselo con fuerte voz Díselo, tú eres milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así es Tu palabra dice que Aunque andemos en valle De sombra de muerte No temerá nuestro corazón Porque tú estás Con nosotros Porque tú estás Y tú eres fiel Y tú aderezas esa mesa Delante de nuestros angustiadores Tú aderezas Señor Nuestros pasos Tú allanas el camino Tú levantas nuestra alma Y nuestro corazón Como cantábamos hace rato Alma mía bendice al Señor Porque Él es el que sacia de bien Nuestra vida Él es el que nos perdona Nos levanta Tú eres el fiel ¿A quién temeré? 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 Si tú eres mi luz Y mi salvación Y mi salvación Dile a quién temeré ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? ¿A quién buscaré? ¿A quién buscaré? Si tú eres mi luz Y mi salvación ¿A quién correré? ¿A quién correré? ¿A quién correré? ¿A quién buscaré? ¿A quién buscaré? Si tú eres mi luz Y mi salvación Él es milagroso Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú, Jesús Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Dile solo Así eres tú Así eres tú Así eres tú Tú eres fiel Así eres Tú eres grande Así eres tú Tú eres fuerte Así eres tú Tú eres fiel Así eres tú Así eres tú Así eres tú No hay nadie como tú Tú eres el buen pastor Tú me amas Dios Tú nos amas Dios Tú nos cuidas Dios Y tú eres fiel Tú nos amas Dios Tú nos cuidas Dios Nadie hay como tú Pues así eres tú Así eres tú El Rey, el gran soberano El gran Rey, Pastor El Rey que nos cuida es un Pastor El Padre que nos cuida es un Pastor Que nos protege, que nos provee, que nos guía y nos dirige Tú estás aquí, Señor Tú estás aquí, Señor A ti levantamos nuestra voz El Cordero y el León es Rey El Cordero y el León es Rey Tú estás con nosotros, Jesús Y no nos dejas Y no nos dejas Sé que el día llegará Junto a ti podré estar Cara a cara Cara a cara te veré Rodeado en tu poder Se apaga mi temor En la luz de tu amor Donde puedo encontrar Tu eterna libertad Donde fluya adoración Y las calles lloros son Levantamos alabanzas a ti, Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Esas fueron tus últimas palabras aquí, Jesús Tú estarías aquí Aún en la dificultad En ti puedo confiar Firme permaneceré Tu promesa eterna es Se levanta una canción De su vida adoración Por tu gloria y majestad Sé que el día llegará Cuando el mundo viva en paz Sin violencia ni maldad Levantamos alabanzas a ti, Señor No hay llanto No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay maldición No hay maldición No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás Conmigo estás, Señor Tú estás aquí Señor Tú eres fiel Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Te declaramos esto otra vez Nuestra alma te alabará Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor Por la eternidad Mi alma ofrecerá Toda gloria a ti Señor No hay llanto No hay más dolor No hay muerte Conmigo estás Conmigo estás No hay noche No hay aflicción No hay culpa Conmigo estás Conmigo estás Tú eres fiel Vamos a decirte Señor Que si tú eres fiel Tú eres fiel con nosotros Tú eres fiel En nuestra familia Tú eres fiel En nuestra economía Tú eres fiel En nuestra salud Tú eres fiel En nuestro hogar No nos dejarás No nos dejarás No nos dejarás No nos dejarás No nos soltarás Tú eres fiel Señor Que se haga oh Dios Tu voluntad En la tierra como en el cielo Que se haga nuestra vida Que se haga oh Dios Tu voluntad En la tierra como en el cielo Hacer nuestra vida en tu voluntad Que se haga oh Dios Tu voluntad En la tierra como en el cielo Dice una vez más Que se haga oh Dios Tu voluntad En la tierra como en el cielo Haz tu voluntad Haz tu voluntad Aquí estamos como piedras vivas Todos nosotros Jesús Construye Sigue construyendo Tu casa Con nosotros Sigue construyendo En nuestra vida Tus promesas Sigue construyendo En nuestro corazón Tu palabra Sigue construyendo En nuestra alma En nuestra casa En nuestra salud En nuestra economía Todo lo rendimos Delante de ti Porque tú eres El Rey Tú eres el Señor A ti te alabamos A ti te bendecimos A ti te entregamos Toda la gloria Todo viene de ti Y todo regresa a ti Jesús Tú eres fiel 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 Señor A ti te levantamos Una alabanza Que deseamos Sea agradable para ti Que deseamos Sea honrosa para ti Que a ti te honre Que a ti te alabe Que nuestra vida Levante tu nombre Siempre Jesús En el nombre de Jesús Te damos gloria a ti Amén Y Amén